Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo. Apenas hace unos días tuvimos un en vivo por Facebook, pero la señal y no sé qué pasó ahí, no se ve del todo bien, entonces pues no me iba a quedar la ciudad. Y les traigo el tutorial aquí esperando que se vea más claro y que puedan entenderlo. Entonces este fue mi puerquito que hicimos, porque en verdad revisé el video, no me gustó para nada cómo llegó la señal, hay cosas que se entienden, otras no, no podemos dejarlo así, ¿vale? Entonces ahorita brevemente les voy a hacer el tutorial de este cerdito y este y el otro, el de la cerdita, pues quedó más o menos, ese sí nada más lo edito y lo subo, ¿vale? Este sí les voy a hacer completo porque es el que tiene las bases principales. Bueno, yo soy ya de olea, así es que vamos a empezar. Bueno, para la cabeza vamos a estar utilizando globo del número 12, para las orejas globo del número 9, ustedes eligen el color, ya hice en blanco, este es mi muestro en blanco y este es rosita, ahorita lo voy a volver a hacer en blanco, ¿vale? Para la trompa número 5, rosa, vamos a utilizar para la trompita en unos 60, pues podría ser rosa, naranjado, rojo, los colores que pues queden ahí o que hagan una combinación, pero que sea en unos 60, ¿vale? Y entonces vamos a empezar, vamos a empezar con una, con la cabecita, vamos a hacer los ojos, ¿vale? Vamos a estar utilizando dos globos del número 270, voy a estar trabajando solamente 270 y 160, ¿vale? Bueno, vamos a iniciar con nuestra cabeza, vamos a utilizar dos globos del número 270, nuestro calibrador, nuestra infladora manual o eléctrica y vamos a empezar con la cabecita, ¿vale? Vamos a darle volumen. Y yo la voy a dejar a 7.5 pulgadas, este calibrador tiene la medida de 8, ¿qué hacemos? Metemos nuestros dedos y quitamos media pulgada y así vamos a estar midiendo y trabajando para el tamaño de nuestra cabecita. Aquí espero me alcancen a ver. Aquí tenemos la gota de nuestro globo que va a ser nuestra guía. De aquí hacia acá vamos a tomar la distancia que ustedes consideren para hacer la técnica de los ojitos. Vamos a pegarlo en los ojitos del motor. Bueno, yo voy a checar unos cuatro dedos, unos cinco o seis dedos, por decirlo me va a quedar aquí. Vean, si yo hago esto, tomo la distancia en el cual van a quedar mis ojos. Ahí ya depende mucho de ustedes qué tanto lo quieren, arriba o abajo. Yo voy a marcar, golpeo, marco, marco mi distancia que quiero para mis ojos. Ahí está. Entonces marco aquí. Tomo la misma medida que dejé de aquí a aquí. Cinco dedos, paro cinco dedos, bajo, trato de seguir mi otro punto de referencia y me queda por aquí. Y nos va a quedar algo así. Ahora sí, vamos a tomar un adicto de globo semillita, como yo les digo semillitas. Vamos a poner la primera en el primero con el lado que ustedes quieran iniciar. Vean, sin soltar y sin apretar demasiado porque también se puede romper el globo. Vamos a sumir sutilmente hacia nuestra boquilla. Vean, sin soltar. Para que no se reviente, la sacamos de este lado. Y ahora sí, con un globo del 270, vamos a amarrar nuestro punto de conexión, pero va interno. Va interno. Que tengan mucho cuidado para que no se reviente. Vamos a los nudos. Que quede bien asegurado porque lo vamos a jalar. Entonces jalamos, cortamos el excedente para que no se note. Volteamos y nos queda algo así. Volvemos a inflar. Repararle el otro. Y ahora sí, volvamos a hacer lo mismo. Vamos a seguir tomando nuestra medida de 7.5. Metemos nuestro dedo para quitar la media pulgada. Ya tenemos la medida. Eso es para que no nos quede, ay, como era, estaba más chica, más grande. Y eso hace que quede mucho con los nudos. ¿Vale? Aquí tengo mi otro punto de referencia. Y me voy hacia abajo. Hice lo mismo. Ahí está. Tomamos el otro globo. 70. Hice lo mismo. Cortamos el sedente. Alamos. Vamos a inflar nuevamente. Y ahora sí, vamos a dejar definitivamente nuestra medida. 7.5. Ahí quedó. Sin soltar aire, sin que pierdamos aire. Vamos a empezar a jalar uno por uno. Jalamos uno. Izquierdo. Ahora vamos al derecho. ¿Vean? Y solamente vamos a acomodar la cabecita. Porque se mueve un poco. Si se ve chueco, no se preocupen. Solamente vayan acomodando hacia atrás, hacia adelante. Y jalen o procuren jalar a la misma distancia ambos globos. Vean. Y ahí ya me quedó. ¿Ya vieron? Ahora sí, cortamos excedentes y vamos a anudar. Ya sé que quieran anudar directamente o con un excedente amaran por encima. Pero como ya no le vamos a hacer nada, nos queda perfecto así. Y ya tenemos la... Para las orejitas vamos a estar utilizando globo de número 9. Ahorita en esta ocasión solamente tengo unos 60 color naranja y rojo. Pero puede ser blanco y puede ser rosa. ¿Sale? Yo le voy a meter este. Es el único que tengo por ahora. Y ya vamos a aplicar la técnica de distorsión para hacer un pétalo. Vamos a darle aproximadamente unos 5 bombazos. Ahí ustedes calculan. El tamaño está es lo de 7. Pero para mí a 5 bombazos completos con mi infladora de 1,60 está perfecto. Amarramos unas cervezas porque lo vamos a desatar. Ya tengo la primera orejita que mide aproximadamente 4, 8, 9, 10 dedos. Y así vamos a jugar. Entonces ya tenemos las dos orejitas. Ahora sí vamos a hacer la trompita. Vamos a utilizar un globo de número 5. Le voy a meter un globo de número 60 rojo. Puede ser blanco o puede ser el mismo rosa. Como les cuento ahorita nada más. Tengo estos colores. No tengo más. Y pues voy a meterle el globo. El chiste es que ustedes tengan sus bases. Y transformen su cepito. No les digo a cuántos bombazos va. Porque ahí ya es de que ustedes midan el tamaño de la trompita que deseen. Qué tan chica o grande van a querer que se note. Ahora sí vamos a checar el tamaño. Vean aproximadamente son 4 a 6 dedos. De 5 a 6 dedos. Lo pueden dejar ahorita. Lo vamos a dejar a 6 dedos. Y amarramos bien unas 3 veces. Saben que de repente el hoy se suelta. Dice uno, pero ya lo hace bien. Bien, ya lo hace bien. Entonces. Ya tenemos la hojita. Vamos a hacer la otra boquilla. Hace la parte de atrás. En el centro. Y vamos a acomodar. Nuestro globito. Nos va a quedar así. La boquilla en el centro. El amarre. Lo dejamos igual en el centro. Y nos queda algo así. Tomamos. Un nudo de globo. Una semillita. Vamos a checar el lugar. Donde va. Y ahí vamos a hacer nuestros puntos de amarre. Por la parte de atrás. Tomamos. Giramos. Y amarramos. Tienen que amarrar muy bien para que no se vayan a agotar. Y con cuidado también para no reventar el globo. No se vayan a agotar. Ahí está. Ahí te cortamos los accidentes. Tomamos el siguiente. Ya las preparo. Y mis ratón libre. Es para los circunstancias. Y me pongo a hacerlos. Vamos a hacer contada. Y ya se aprovecha el tiempo. Y ya soltengo mis semillitas. Ahí está el segundo. Atamos de igual manera. Un poquito reducido el espacio. Ahí está. Ahora sí. Ya vieron. Ustedes deciden si le hagan un poquito de aire. La trompita. O la déjanla así como chupadita. Yo le di poquito. Y amarro ahora sí. Y corto mi excedente. Mi boquilla. Y la trompita ya me quedó así. La cabeza. Ahora sí vamos a hacer los ojitos. Para los ojitos vamos a utilizar botones. Ahorita solamente tengo estos. No son iguales. Pero el tamaño es muy parecido. Como muestra lo tengo. Procuren comprar en pares. En diferentes tamaños. Porque se ocupan de acuerdo. A la muñeca si es pequeñita. Obviamente no todos los pequeños. Si es más grande. Globo del 646 negro. En ese caso. O azul. Depende del color. De los ojos que ustedes vayan a elegir. Este tamaño. Pues si me alcanzo. Lo alcanzo a cubrir con un globo del 270. Pero para que se vea bien. Lo voy a hacer con un pedazo. Del globo 350. Que tengo negro. Vea. Y con este globo está perfecto. Bueno eso digo yo. Vamos a abrir. Vamos a meter nuestro botón. Vamos a amarrar. Terminado. Dejamos aquí. Y ahora sí. Cortamos. Yo creo que no va a alcanzar. Por ahí hay más. Dejamos un espacio. Suficiente para poder maniobrar nuestro globo. Ya está bien. Y vamos hacia atrás. Y empujando. Vamos soltando. Pero también vamos empujando. Hacia adelante. Y vean. Queda esponjadito. Nuestro. Ojito. Ya vieron. Igual nada más al momento de amarrar. Pues lo vamos a amarrar. Con muchísimo cuidado. Para que no se suelte. Esta es una. O la otra. Ustedes se complican. Pueden amarrarlo. De esta manera. Que les queda perfecto. Ya nada más hay que contar atrás. Para que no disturbé tanto. Al momento de pegar. Pero ahorita los voy a dejar. Completamente listos. Ahora sí vamos a hacer el gorrito. Y el sombrerito. Pues aquí es muy fácil. Vamos a utilizar la técnica de la manzana. Nuestros pompazos son más que suficientes. Número 9. El color que ustedes deseen. Yo lo puse rojo porque. Ahora lo voy a hacer. Porquito veí rojo. La ropa roja. Entonces le puse. Rojo el sombrero. Bueno. Vamos a empezar a colocar. Nuestro sombrerito. Y pues va a ir más o menos a esta altura. No lo pueden poner donde ustedes quieran. Pero yo lo voy a dejar por aquí. Más o menos. Así como. Increíble. Pero antes de eso. Voy a utilizar un globo del 1.60. Para hacerle su base. Aquí solamente lo vamos a acomodar. Pero no lo vamos a dejar alrededor. Ya está adentro. Lo vamos a dejar a la orilla. Para que no se vea tan poco. Tomamos medida. Y ahí simplemente vamos a acomodar. Con las cepillas que se desean. Lo simplemente así. Vamos a utilizar pegamento. Vamos a hacer pegamento. ¡Gracias! Bueno, para decorar nuestro bolito, solamente vamos a usar un robo, elijan el color que ustedes quieran. Voy a amarrarlo. Le di poquito aire, lo amarró. Y lo introduzco en mi sombrerito, poniéndolo amarré hacia atrás y acomodando. Ya puedo ponerle moñitos, flores, porque, bueno, todo lo que está en el sombrero. Ya está mi gordito, mi sombrerito. Y lo voy a colocar, voy a pegar el sombrero primero para poder acomodar mis orejitas. Voy a dar prioridad al sombrero. Primero lo tengo para acá para que el mundo lo puedan ver. Por acá está así. Y ahora sí voy a checar mis orejitas. Pues, el mojito lo vamos a dejar que nos quede un poquito en la parte de atrás, así. Porque vamos a tomar nuestras orejas por este lado. Vamos a darle forma. Cortamos excedentes. Otras orejas. Aquí se ve, este es rojo porque a la mejor ya no tenía. Este es lo mismo, ¿verdad? Lo que sale ahora. Lo chico es que les dejo la muestra. Vean. Vamos a darle forma. Está bien. Y vamos así. Voy a checar mi cabecita y voy a checar la ubicación de mis orejitas. Bueno, para que no se pierda, vamos a pegar los ojitos primero. Vamos a pegar los ojitos. Solamente vamos a poner el pegamento alrededor del botón. Vean. 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 mucho el globo del número 14 porque obviamente tenemos más espacio para trabajarlo, evitamos que se nos reviente más rápido, que con él entonces se trabaja muy bien, pero si tenemos la oportunidad de comprar el globo del número 14, no es promoción ni nada, pero es de la marca Payaso, el número 14 viene surtido, entonces si se han dado cuenta yo he venido trabajando mucho con este porque me permite trabajar a todo dar, ¿vale? Bueno, entonces vamos a hacer, vamos a darle volumen, un poco se vea, o sea, tenemos un suficiente espacio para poder trabajarlo, claro, vamos a decir, claro, y vamos a tomar la medida del número 9, que va a ser el tamaño de nuestra pancita, tomamos un modo de globo o semilla, nos vamos a la gota y nos vamos a llevar hacia nuestra boquilla y vamos a hacer igual nuestro punto de conexión, pero por la parte interna, ¿no? Bueno, la tomamos y créanme que van a trabajar súper bien con el número 14, yo me gusta trabajar mucho con ese número, lo guardamos perfectamente, y cortamos excedente, lo corteamos, en el en vivo solamente pegué las manos, pero ahorita aquí tengo todo el tiempo del mundo, les voy a hacer los brazos igual con puntos de conexión para que vean, sin soltar, voy a meter entonces cuatro semillas más, cuatro nodos de globo para mis dos pies, para mis dos pies, para mis dos brazos, ahora sí, lo vamos a medir, antes de jalar, que lo mínimo normal, primero nada normal, normal, y ahora sí, vamos a jalar para darle forma a nuestra barriguita, aquí está, vean, todo el espacio que hay para trabajarlo, y si no, si les da miedo, pues solamente lo esperamos, las patitas pues sí tendrían que hacer un punto de conexión para que no haya ningún riesgo que se rompa, y bueno, aquí a menos que ustedes hagan que su cerdito quiera ir sentado, los piecitos ya no quedan aquí, van a quedar aquí, podemos poner un excedente para poder amarrar hacia una base, ahorita no la vamos a ocupar, entonces la boquilla de nuestro globo va a ser la que nos permita unirla hacia la cabeza, porque la parte de abajo ahorita no la vamos a necesitar. Y ahora sí, vamos a tomar nuestro punto de referencia que es aquí, y con nuestro plumón, como me acostumbro al mandito, con este plumón vamos a checar de ahí a ahí, son suficientes unos tres dedos de separación, vean, igual tratemos de tomar la misma línea, que no quede tan chueco, vean, podemos checar ahí que tan derecho está, tomamos nuestros tres dedos y marcamos, ya cuando tienen más experiencia pues ya van a marcar, solo calculamos, pues aquí vamos a tardarnos un poquitito, tomando nuestros nuditos y haciendo nuestros cursos de colección, que ya la mayoría ya lo sabe hacer, así es que nos hago rato. Así, vamos a unir la cabecita para checar la ayuda de nuestros brazos, donde los vamos a dejar, donde van a ir, vale, esta va a ser nuestra base y hacemos brazos, ya teniendo los brazos, hacemos nuestros siguientes puntos de conexión, con nuestras dos semillitas que aún nos quedan por dentro. Para nosotros, ok, ahora vamos a hacer nuestra, nuestro bracito, de nuestro cerebrito, vamos a utilizar un globo de número 9, vamos a utilizar un globo 270, ok, vamos a medir, y no les digo a cuánto, porque solamente vamos a medir, no sé, unos 4 dedos, nos queda esta discusión, y vamos checando, yo aproximadamente los dejé entre 4 y 5 dedos, es lo que necesito, no necesito más, ya terminando de aquí, ahora sí, del mismo pedazo que nos queda del globo, nos corto unos 5 o 6 dedos, no necesitamos mucho, también para que no nos quede tan prisa la parte de adelante, y no se vea feo, vamos a dar unos 2 bombazos para dejar el largo del brazo, de 8 a 10 dedos, ahí es a gusto de cada quien, hasta llegar a la punta, en este doblado todo esto, a la mano, y ya nos queda, o sea, no nos queda ahí como que, dobladillo, verdad, ahora sí, vamos a sacar también, para tomar la medida, 4, 8, entre 8 y 9 dedos, 1, 2, 3, 4, 8, está bien, solo le falta más aire para que quede un poquito más borrita, ahora sí, amarramos, pueden poner un punto de amarre aquí en la punta, para amarrar, ya es la elección de cada quien se amarra, para mayor estabilidad, y ya pegamos una más, o solamente ahorita lo voy a pegar, ya es cuestión de cada quien como los quiera manejar, agarro, agarro la punta de mi, pedazo del no 70, voy a hacer mi gota, para que no quede tan pesado, y ya que esté en la punta toda, voy a hacer mi gota, para que no quede tan pesado, aquí es donde pueden poner el punto para amarrar, porque a veces siento que si nada más lo pegamos, que lo quebramos un poco, pero ya lo dejé un poco después, ahorita solamente lo voy a quebrar, y dejemos así, y este quedó un poco más, no, no quedó chiquito, más bien, está más de caliente, vean, no quedó chiquito, un rato durado, pero si está conmigo, el caliente, vamos a poner nuestra boquilla, así, en esta dirección, hacia donde está la barra, porque al momento de atarlo a nuestro buchico, lo vamos a poner así, no lo vamos a poner de lado, sino así, vamos a poner la pezuñita, se podrá ver que la pezuña, luego del número 5, vamos a darle que un bombazo y medio, vamos a darle una bombazo completo, ya de ahí decidimos si sacamos un poco de aire, hacemos la técnica de la manzana, a ver chiquito si se está lavando, agarramos, Ya depende ahí que tan gordito o chiquito pequeño lo quiera. Y ahí nos quedó, ya tenemos los dos. Ahora sí, voy a checar en mi cepito y ya tomé la medida hacia donde voy a querer mis brazos. Y solamente voy a acomodar, pero como les dije, la boquilla va hacia abajo. Chequen la dirección de su amarre y va hacia abajo. Entonces amarramos. ¡Gracias! 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 Y bueno, ahí tenemos los bracitos ya de nuestro cerdito. Vamos con los zapatos. Con los zapatos. Aquí tengo la muestra, muy fácil, muy sencillo. Vamos a utilizar globo del número 9. Un globo del 270 negro. Ok. Lo introducimos. Vamos. Vengo problemas con la cámara. Así es que están checando cada rato que siga grabando. Llevo un buen rato tratando de grabar, pero no me estoy dando la trata. Así es que, ¿no? Bien. Ok. Vamos a dejar entre 8 y 9 dedos. ¿Vale? Fue lo que yo dejé. Hacemos un pétalo. Disloccionamos aquí. Tantito. Ahí está. Vamos a apalar nuestra boquilla hacia el centro de nuestro pétalo. Bien. Nos va a quedar algo así. Ahora sí. Vamos a utilizar dos globos del número 5. Vamos a meter el primero hacia la punta. Y damos medio compras. Amarramos. Para que ustedes no se pierdan. Porque a mí me ha pasado que luego ya amarre ese y ahí voy a inflarlo otra vez. Y digo, no, pero ¿por qué? Porque si se puede llegar a confundir. Yo los marco. Como van por dentro, pues no se ve. Los marco y así, si me distraje por algún momento o algo así, ya no estoy inflando el que ya tenía inflado, ¿verdad? Ahora, introducimos el segundo. Y sin saltar el primero, metemos el segundo. Hacemos lo mismo, damos medio compras al siguiente. Vamos. Llegamos. Y ya está. Sin soltar, vamos a achicar que más o menos tengan la misma medida, que serán para todos. Vamos a abrir un poco el 2.70. y ya tenemos la base chicamos tamaño y agudamos los dos unas tres veces y cortamos ya nos quemó aquí ya ahí está ya nos quedó aquí ahora sí vamos a decorar pegamos la primera cintilla hacemos lo mismo con la segunda ya tenemos ambas y ahora solamente vamos a darle aire a dos globos del 270 y los unimos cortamos boquillas los hago por separado porque me cuesta más trabajo atarlos así como juntos sin haberlos amarrado luego se me desinfla uno o el otro y cortamos lo más posible que se pueda a ras pero cuidando que no se nos vaya a soltar el aire y ya está ahora sí solamente vamos a checar como el nudo nos va a quedar así obviamente uno no alcanza a cubrir vamos a tomar el tamaño dejándolo de una manera ni apretado ni muy flojo y que cada esquina de amarre nos quede en la parte de atrás acá y acá ¿vale? entonces no aprieten tan duro ni que quede tan calvado y nos queda algo así ahora sí vamos a poner algo de pegamento aquí vamos a acomodarlo tratando de tapar y ya bien acomodada pues ya ustedes solamente le dan un poquito de aire que no necesitan mucho vamos a amarrar vamos al segundo ya tenemos el otro zapatito vamos a darle forma solamente hacemos los pinstries y cerramos con el tercero que tiene en otra parte el chile con que le sale tapito cortamos excelentes y y ¡Gracias! 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 Bueno, ahí ya tenemos cubierta, cubiertos nuestros piecitos. Con nuestro puerquito y solamente vamos a terminar de decorar aquí. Quedamos que iba a ir en blanco. ¡Sí! ¡Oh negro! Bien, entonces lo vamos a poner negro. Cortamos las puntas. Y solamente vamos a doblar a la mitad. Y de aquí vamos a cruzar para hacer como una V. Así. Vamos a cruzar, vamos a echar pegamento y vamos a acomodarlo en esta parte de aquí. Así. Así. Entonces yo pego mi primera parte. Llego a este punto y aquí solamente doblo y me voy a desayunar. ¡Gracias! 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 Y pegamos un tercero. ¡Gracias! 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 Ya solamente nos falta la colita del cerdito. Que tuvieran... de unos 60 estaría perfecto. Lo que voy a hacer con los 70. Que es lo único que tengo disponible. Bueno. ¡Gracias! ahí está y solo le vamos a pegarla y pegarla y pegarla y ya tenemos la colita básicamente ya lo terminamos todos los detalles, arreglos, todo lo que ustedes quieran hacer pues ya está su listo vean aquí como les comentaba pueden decorarlo tengo plumón blanco y de leve así se vería con uno y uno y pues les saludo de cada quien pues así nos quedó espero que ahorita quede más claro por lo que no se pudo hacer ese día en vivo que estaba muy pésima la señal y no estaba a gusto entonces dije bueno voy a hacer otro tutorial pequeño rápido para que quede más claro con las personas que van empezando y con las avanzadas pues obviamente es fácil para ustedes pero para las que van a ingresar no no espero que les guste a la cuerquita pues lo mismo voy a tratar de subir el otro video por igual este los mido y les dejo los dos cerditos para este 14 de febrero decorenlo a su gusto aquí les voy a dejar las imágenes de todos los cerditos que se hicieron pues yo me despenso ya de olea cualquier cosa estoy a la orden nos vemos pronto bye y